¿Qué tal, mis queridísimos Pisces? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Pues muchos amigos van a dar muestra de cariño, tus socios, tus compañeros de trabajo, tus compañeras de trabajo, acciones laborales bastante fructíferas para ti. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas tan bonitas y tan maravillosas. Enamorado, enamorada de la vida, Venus y Júpiter, pues te dan todo. Por un lado, con Venus el amor de la vida para seguir adelante. Y por otro lado, el empuje totalmente fuerte por Júpiter. Empuja para que sigas adelante, para que todo se realice y todo esté increíblemente bien para ti. Te sientes bien y pues quieres a los demás, amas a los demás y te entregas verdaderamente con todo tu amor, con todo tu corazón, con todo tu pensamiento. Septiembre para ti bastante benéfico, bastante fuerte, con cambios increíbles que te están sorprendiendo en este mes. Realmente yo quiero que sigas adelante porque pues dentro de lo que te están favoreciendo los compañeros de trabajo o las compañeras de trabajo y la gente que te rodea, pues tú te apartas porque te apartas muchas veces de los grupos. Te encanta estar solo, te encanta estar sola para poder crecer tu creatividad, para tener ese contacto maravilloso con la luz de Dios, para pues pensar más por naturaleza en el amor que tú puedes brindar con dicha, con felicidad. Pero si eres una persona que muchas veces buscas los momentos tranquilos, los momentos a solas y empieza tu pensamiento a girar, a girar, a girar, a girar. Y es cuando tú tienes esas conexiones maravillosas con la luz de Dios. La luz maravillosa del universo divino, esa inteligencia universal que está constantemente contigo, dándote toda pero toda la luz del amor. Y te necesita para que tú des ese amor, esa seguridad, esos abrazos, esas confianzas a todas las personas que te rodean. Es bastante bueno porque tú teniendo esa seguridad con la luz, la luz maravillosa del universo, todo lo demás se te da por añadidura. ¿Por qué? Porque te prestas, te gusta, te nace, platicas, tienes en tus pensamientos muchísimas, pero muchísimas actividades y cosas que tú puedes dar a los demás. Sobre todo el amor, sobre todo la tranquilidad, sobre todo la paz. Y cuando tú estás en esos momentos de contemplación, consciente o inconscientemente, pues aquí te llega la sabiduría, te llega todo lo que te debe de llegar para continuar adelante. El trabajo, pues sí, te lloverán frutos, te van a reconocer. Hay triunfos bastante benéficos para ti, reconocimientos por tu buen desempeño, ya que todo lo haces con paz, con tranquilidad, con una sonrisa y todos a tu alrededor te aplauden, quieren estar contigo, pero te reconocen en el trabajo, todas las actividades y la forma que desempeñas en el trabajo donde te encuentres. Mis pisis, mis pisianas hermosos y maravillosos son seres extraordinarios que, pues simplemente con estar a tu lado, uno siente la paz, la tranquilidad, la armonía, la felicidad, porque dentro de la paz que tú das, también tienes una forma de hablar que hace sonreír a los demás con tus comentarios y tu forma de ser. Así de que quiero que continúes adelante. Septiembre, fabuloso para ti, con grandes cambios extraordinarios, pero de grandes beneficios. Así de que continúa adelante. Septiembre, te repito, bastante bueno. Las amigas, los amigos, tu pareja, tus socios, tu socia, te ayudarán para que florezca la economía. Con esa ayuda te sentirás muy bien y no debes de bajar tu autoestima. Déjate ayudar y déjate seguir adelante, ya que te brindan un báculo de mucha confianza, de amor verdadero, de un amor que es totalmente bueno, que viene directamente de la luz de Dios. Con esto vas a tener cambios, vas a tener un tiempo de pensar, de reaccionar, de transmutar, de decidir. Y sí, tienes todo el apoyo maravilloso de este conocimiento. Tienes todo el amor, el conocimiento de estos cuarsos que se presentan en el báculo para que tú camines con bastante seguridad. Así de que yo quiero que sigas dando pasos totalmente seguros y que te sientas que crece tu autoestima, que tú eres un ser excelente, maravillosa, maravilloso para seguir adelante. Así de que felicidades por esa confianza que te das a ti mismo y que das a los demás. Septiembre pones las cartas sobre la mesa y actúas para tener seguridad principalmente con tu pareja. Claro, porque a ti te gusta que te hablen con la verdad, a ti te gusta que las cosas se digan de frente y verdaderamente que se hable lo que se tiene que decir para que tú llegues a un acuerdo con tu pareja. Riegas el amor como pues realmente tú estás dando, estás fluyendo y al regar ese amor tienes que hacerlo con el agua viva de tu corazón, de tu pensamiento y de tus buenas intenciones. Así como las plantas necesitan del agua para sobrevivir, así quiero que estés regando con esa agua viva, con ese corazón, con ese conocimiento, el amor con tu pareja para que sea firme y para que tú sigas creciendo totalmente en una seguridad de pareja. Tú tienes el amor, tú tienes las palabras en la punta de la lengua, en tu voz, en tus labios para fortalecer el amor y tú puedes dar todo lo que tú quieras ya que por excelencia eres amor, caminas en el amor, das el amor, pero pues todo se te está manifestando con bastante seguridad. Así de que quiero que te sientas con esa música que llevas dentro en tu corazón, en tu pensamiento, porque sí se te está hablando con una verdad dentro del amor, dentro de esa confianza que tú estás pidiendo en este momento. Si es todo lo contrario, si te están trabajando a tu pareja y tú estás sintiendo un rompimiento, pues vamos al ataque, vamos a quitar todas esas energías negativas que no te dejan nada bueno, más que un mal sabor de experiencia, un mal sabor en tu boquita y yo no quiero que te suceda eso. Si tú te encuentras en este espacio en donde sientes que te están robando tu pareja, que le están trabajando, que te la están llevando, pues vamos a trabajar, vamos a hacer todo para que tu pareja esté feliz contigo y principalmente que tú te sientas plena, que tú te sientas pleno. Pues la comunicación es bastante fuerte porque comienza una relación cósmica en septiembre, una relación con estos seres de luz que son los ángeles, arcángeles maravillosos porque tu inspiración y tu creatividad te llevan a esta comunicación. Recibes información de planos mucho más elevados y sutiles y debes de aprovechar esta conexión que es pues exclusivamente para ti. Cuando tú tienes esta maravilla de comunicación por naturaleza con los ángeles, arcángeles y coros celestiales, debemos aprovechar este momento glorioso, debes de aprovechar esta comunicación porque es el amor, la sencillez, la luz, la armonía, la paz, la salud, todo lo más maravilloso y se te está dando a ti porque tú eres ese ser excelente, eres esa persona extraordinaria para que tú tengas estas conexiones y tú puedes seguir siendo sanadora, tú puedes seguir siendo sanador porque eso es lo que te brinda el universo maravilloso a ti. Eso es lo que te dan para que tú te puedas fortalecer principalmente contigo, ya que hay muchas sanaciones en este momento, en este septiembre para ti que te vas a sorprender en tu persona física, en tu pensamiento y en todo lo que tú piensas y vas a actuar. Así de que adelante con esta comunicación extraordinaria, maravillosa y pues realmente si tienes esta conexión, te vuelven a repetir que estés al pendiente de todo lo que llega a tu pensamiento, de todo, todo, todo lo que te está fluyendo en este septiembre porque de aquí hasta final del año estas conexiones van a estar más palpables, van a estar más seguras y quieren esa paz, esa tranquilidad, pero mucho conocimiento y aquí Júpiter, como te dije al principio, empuja para que tú actúes, empuja para que tú lleves relaciones nuevas, empuja para que tú lleves esa tarea que te está brindando la luz de Dios en este septiembre tan hermoso. Así de que es el momento de conexiones, es el momento de cambios, es el momento de regar el amor, es el momento de la economía, sobre todo la economía que te va a dar seguridad, sorpresas y maravillas. Exprésate tal como eres, defendiendo, pues, todo lo que tú sabes hacer. Saca tu luz, tu esencia y derrámala verdaderamente en el mundo con todas las personas que te rodean en estas relaciones sociales, en estas relaciones de trabajo y, pues, todos los seres de luz no te abandonan. Al contrario, ellos quieren que te relaciones más, que salgas más adelante, que tengas más relación en el trabajo, en las comunidades, en la sociedad, en donde tú te desenvuelves, en donde tú caminas. Así de que tienes una gran fuerza espiritual, comenzando este septiembre glorioso y maravilloso para ti. Así de que adelante, adelante, adelante y no me des pasos para atrás a trabajar, a ser creativo, a ser creativa, dando seguridad primero a ti mismo, a ti misma y después a los demás. Para que tú primero seas ese ser que se llena maravillosamente de la luz, te dan esa creatividad extraordinaria, dones y talentos que están creciendo aún más de los que tienes y esta creatividad quiero que la sigas adelante, 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 adelante. Pues, ¿qué nos dice el reino angélico directamente? Que Dios está a cargo. Todo lo que vas a evolucionar tienes que hacerlo con más fe, con más confianza y con tu sabiduría divina y un amor infinito que estás recibiendo de Dios, un amor infinito de los ángeles, arcángeles y coros celestiales, ya que debes honrar y confiar en todos tus sentimientos, en todos tus talentos, en todos tus relaciones que tienes, tus dones son extraordinarios y maravillosos para que te ayuden a entender y expresar tus sentimientos con todo el amor que te están regalando. Decide hacer feliz el día de hoy y para siempre. Alegría, felicidad, decretos, de prosperidad, decretos en abundancia, decretos, decretos, decretos y más de decretos para que tú estés firme y que decidas ser feliz el día de hoy por hoy y que nos dice la luz crística maravillosa. Si tú estás dando este mensaje a toda la humanidad, si tú estás dando todo lo que te está dando la luz del universo divino, pues a ti también todo se te va a dar por añadidura conforme tú decretes, conforme tú pienses, conforme tú quieras, la rapidez con que puedes tener, el dinero, el trabajo, la relación, la salud, todo, 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 la luz crística te está apoyando al mil por ciento para que tú puedas obtener todo. Pues ya me conoces, yo siempre hablando de cosas maravillosas. Ya les he dado mucha información de frutos rojos, pequeños, morados, azules y vamos a hacer combinaciones para nuestra salud. En esta ocasión la fresa se hace presente y yo te comunico que tiene mucha vitamina B, vitamina B6, B2, B3, contiene ácido fólico y potasio. Si tú comes a diario una taza de fresitas, pues contiene mucho magnesio para tu beneficio, es antioxidante y tiene un alto contenido en fibra. si tú acostumbras demasiado la fresa bien desinfectada, pues se quitan las cataratas de tus ojos, estabiliza la presión arterial, combate las arrugas, así de que hay que comer mucha fresa para estar estiraditas, estiraditos, porque tiene mucha vitamina E. Pues si comes mucho, se te quita el estreñimiento y pues vas a tener un control de peso comiendo fresitas, así de que hay que comer más para estar flaquitas, para estar flaquitos y seguir adelante. Previene el cáncer y disminuye los dolores e inflamaciones de tu cuerpo, así de que una piel perfecta, un peso perfecto y vamos adelante. Actúa, haz de cuenta que si te duele tu cabecita, si tú comes una tacita de fresas, pues inmediatamente se te va a empezar a quitar los dolores de cabeza, así de que esto es más saludable, ay, extraordinaria, me encanta su color, su sabor, ay, riquísima, ya se me antojaron, mmm, qué rico, este, y pues vamos a hacer, este, lo posible por estar comiendo fresitas, mis queridísimos pises, pisitas y piscitos, me encanta porque hay extraordinarios, se siguen metiendo a todas las tiradas para participar el día de la tómbola que es el día 15, me da risa porque encuentro a veces a unos que lo han hecho dos, tres veces y me llena mi corazón de felicidad porque sí, queremos todo gratis, queremos tener esa luz, esa energía, esa información para continuar en la vida, pues vamos adelante, no se te olvide poner tu nombre completo y de dónde eres, dónde vives, darle like, suscríbete, toca la campanita para que podamos continuar y seguir adelante, pero lo principal, quiero que lleves en tu corazón y en tu pensamiento mi número telefónico, signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55, dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas, te veo a la próxima, bye.